La tercera guerra mundial es uno de los principales centros de poder del mundo. En cuanto a la duración, teniendo en cuenta la dinámica de su desarrollo, podría tratarse de 6, 8 a 30 años o más. La segunda tanda de sanciones asfixiantes relacionadas con la actividad nuclear entran en vigor el próximo 4 de noviembre. Al presidente iraní Rohani, nunca jamás vuelvas a amenazar a Estados Unidos o sufrirás las consecuencias como pocos han sufrido a lo largo de la historia. Ya no somos un país que tolere tus dementes palabras de violencia y muerte. Ten cuidado. El líder supremo de Irán, el Ayatollah Khamenei, arroga el odio más antiguo, el odio más antiguo del antisemitismo con la más nueva tecnología. Él tuiteó que Israel debe ser aniquilado. Cualquier uso de armas nucleares de potencia pequeña, mediana o la que sea contra Rusia o contra sus aliados, lo consideraremos un ataque nuclear contra nuestro país. La respuesta será inmediata y tendrá todas las consecuencias correspondientes. Cuando estuviéramos los últimos días, lo sabríamos, porque al norte, al norte de Israel, habría un poderío militar terrible, gigantesco. ¡Hurra! 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 Ese coloso del norte descenderá del norte hacia Israel con poderoso ejército a entrar en esa Tercera Guerra Mundial. Pero ese coloso del norte está ahí, Rusia, con poderío nuclear como pocas naciones, ejército tremendo. Dice la Biblia, porque así dice Jehová el Señor, que cuando tú, God, ahí vuelve a hablarle a ese God, ya ahí vamos a ver los detalles. Cuando tú, God, veas que mi pueblo de Israel está en paz, vendrás de las partes más remotas del norte, tú y un gran ejército contigo. Y vendrás contra él, mi pueblo, como una nube que cubre la tierra. Y oiga lo que más nos importa a nosotros. Y eso será en los últimos días, dice Dios. Noticias de los Últimos Tiempos La información que edifica Alertas, este es un resumen de las noticias más importantes. Este es un estudio especial de investigación con análisis escatológico de los acontecimientos del ámbito social, político, incidencias sísmicas, reportes solares, y más temas de interés actual. Ponte cómodo, que empezamos. Cualquier uso de armas nucleares de potencia pequeña, mediana o la que sea, contra Rusia o contra sus aliados, lo consideraremos un ataque nuclear contra nuestro país. La respuesta será inmediata y tendrá todas las consecuencias correspondientes. Cualquier uso de armas nucleares de potencia pequeña, mediana o la que sea, contra Rusia o contra sus aliados, lo consideraremos un ataque nuclear contra nuestro país. La respuesta será inmediata y tendrá todas las consecuencias correspondientes. Donald Trump firmó una orden para regresar a la primera etapa de las sanciones contra Irán, sanciones que se levantaron tras la firma del acuerdo nuclear en 2015. El presidente de Estados Unidos amenazó con castigos financieros a cualquier individuo o empresa que negocie con Irán. Gracias. La segunda tanda de sanciones asfixiantes relacionadas con la actividad nuclear entran en vigor el próximo 4 de noviembre. El presidente iraní, Hassan Rouhani, ha dejado claro que no negociará con Estados Unidos ya que su administración no es digna de confianza. Afirma que solo aceptará dialogar si Donald Trump demuestra su honestidad. El presidente iraní, ha dictado abierto que llevase a una tercera guerra mundial, según lo plantea un experto militar ruso que ha analizado el posible desarrollo de la situación en las zonas de tensión existentes en la actualidad. Además de Oriente Medio, destaca también América Latina. Nuestro corresponsal, Emilio Zamora Mota, nos cuenta de hecho cómo se llegó a estas conclusiones por parte del doctor en ciencias militares, Konstantin Sivkov. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Emilio? Muy bien, Rubén. Cuéntanos sobre estas conclusiones. Bueno, decirte que son conclusiones por parte de este militar ruso que preocupan. Y aquí hablamos puntualmente de la primera, Rubén, te invito a conocerla un poco. Y se habla de una posible agresión contra Irán. También se refiere a los países, que serían los atacantes de Estados Unidos, Israel, países de la OTAN, y también los países del Golfo Pérsico. ¿Cuál sería el motivo por el cual empezaría esta tercera guerra mundial? Bueno, la reanudación del acuerdo nuclear iraní. Básicamente eso es lo que él ha manifestado en su primera proyección. Pero más, ¿qué te parece si lo vemos a continuación? Aquí sus declaraciones. Solo un factor impide hoy en día el estallido de una tercera guerra mundial a gran escala. Las armas nucleares rusas. Bueno, de hecho las amenazas que estamos comentando en este ámbito, en Oriente Próximo y en Oriente Medio, no son solamente las más preocupantes en lo que se refiere a la presión con Teherán. ¿No es así, Emilio? Sí, hay más, hay más, hay otras proyecciones. Y como por ejemplo, y aquí estamos hablando de una puntual, es la segunda, donde se habla de la creación del Estado kurdo. Esta sería, ¿no?, la segunda razón por la cual empezaría la tercera guerra mundial. Y hablamos puntualmente de este pueblo que no está reconocido como una nación, pero su gente se encuentra ubicada en un territorio, estamos hablando de 390 mil kilómetros cuadrados, que se encuentra, como estamos viendo acá claramente en el mapa, en diferentes países. Todo este territorio no está repartido, digamos, en Irak, Irán, Siria y Turquía. ¿Y cuál es el tema o la coyuntura de este caso? Es que la formación de este gobierno supondría que el Kurdistán no tomaría estos territorios. Entonces, lo que cabe también destacar es que en esta zona se encuentra la mayor cantidad de reserva petrolífera, puntualmente de Irak y de Irán. Y si hablamos de Siria, estamos hablando que se encuentra acá, por supuesto, la totalidad del petróleo. De hecho, también vaticina un poco que los primeros enfrentamientos para este escenario de una tercera guerra mundial empezarían con una guerra civil en Turquía. Vamos a ver un poco más de lo que él ha manifestado. En la primera etapa, la tercera guerra mundial será híbrida. En el futuro, a medida que el conflicto se amplíe, se convertirá en un enfrentamiento armado directo entre las tropas de los principales centros de poder del mundo. En cuanto a la duración, teniendo en cuenta la dinámica de su desarrollo, podría tratarse de 6, 8 a 30 años o más. Y bien, esa es otra proyección, pero ahora te invito a ver la tercera, en donde se habla de la guerra eterna. Refiriéndose puntualmente a la guerra que se viene ejecutando en Afganistán. Esto, por supuesto, desde el año 2001. Dicen que va a ser la guerra eterna y el motivo para su prolongación es el hecho de que Estados Unidos duda, no tiene la seguridad de sacar sus tropas de este país, de Afganistán. Y que esto, por supuesto, sería el motivo por el cual se generen nuevos problemas como, por ejemplo, una nueva ola de atentados por parte de islamistas radicales. El militar ruso también se pronunció al respecto. Un conflicto en Asia Central puede ser la continuación del de Siria. Desde Afganistán, puede empezar una expansión del islam radical hacia las antiguas repúblicas soviéticas centroasiáticas. Hubo, Emilio, también pronunciamientos sobre los Estados Unidos y toda esa región. Así es, sobre todo Rubén, hubo otra proyección, como tú lo preguntas, y es en donde Estados Unidos pondría la lupa, esta vez en el continente americano, y lo que vaticina un poco el militar ruso es que lo que va a hacer Estados Unidos es tratar de ingerir nuevamente en Sudamérica, en América Latina, puntualmente hablando, y, por ejemplo, pone claramente los países que estamos viviendo acá como ejemplos, a través del control político de diferentes naciones. Se habla de que Estados Unidos va a interferir en Sudamérica a través del cambio de gobiernos y de las élites que no son bien vistas por los Estados Unidos y pone claramente lo que estamos viendo acá como ejemplo Brasil y Argentina, que coincidencialmente son naciones que ya cambiaron de gobierno. Y también pone el tema de Venezuela, en donde, como tenemos que recordar, Rubén, en algún momento, el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump dijo, ¿no?, el que no descartaba una acción militar en este país. Pero él también se pronunció al respecto. Vamos a ver lo que él ha dicho. De hecho, América Latina, en gran medida, ha quedado fuera del control de Estados Unidos. Antes, a principios y mediados de los años 90, América Latina era considerada el patio trasero de Estados Unidos. Estaba bajo el control absoluto estadounidense. Sin embargo, al quedarse atascado en los problemas de Oriente Medio, Estados Unidos perdió de vista esta región. A medida que vaya perdiendo terreno en Oriente Medio, aumentará su presión sobre Latinoamérica. Le escuchábamos, Rubén, proyecciones que preocupan, pero hay que ver qué dice. ¡A su nombre! ¡A su nombre! ¡Gloria a Dios! Pueden sentarse los hermanos. Y hermanos y amigos, dice la Biblia, libro de Apocalipsis, del apóstol San Juan, capítulo 16, en el verso 12, que Dios viene un día en que va a secar el gran río Éufrate. Sea un río gigantesco que con una frontera para Israel, una, diríamos, algo natural que Dios ha puesto, difícil de invadir el territorio de Israel, pasando a través de ese enorme río. pero dice que viene un día que Dios lo va a secar. Lo va a dejar sin una gotita de agua para abrir el camino, dice, a los reyes del oriente. Oiga con mucho cuidado. Es un evento profético a ocurrir. Los reyes del oriente son naciones poderosas al este de Israel. El nivel de agua es tan bajo que los luchadores de Isis pueden simplemente caminar y lanzar ataques. Eso es después de los militares de Isis que se cerraron las puertas del río de la Biblia. Esta nueva estrategia presenta una gran seguridad y una gran peligrosa humanitaria. El sexto ángel derramó su copa sobre el gran río Éufrates. Y el agua de este se secó para que estuviese preparado el camino a los reyes del oriente. Y vi salir de la boca del dragón y de la boca de la bestia y de la boca del falso profeta tres espíritus inmundos a manera de ranas. Pues son espíritus de demonios que hacen señales y van a los reyes de la tierra y todo el mundo para reunirlos a la batalla de aquel gran día del Dios Todopoderoso. He aquí yo vengo como ladrón. Bienaventurado el que vela y guarda sus ropas para que no ande desnudo y vean su vergüenza. Y los reunió en el lugar que en hebreo se llama Armagedón. Y es extraordinario, ¿verdad? Para decir que cuando terminó la Segunda Guerra Mundial en la década del 40 y entrando en la década del 50 ahí al este de Israel lo menos que había ninguna nación poderosa. Sin embargo, según se movió el tiempo hacia adelante la China Roja fue tomando fuerza y ahora mismo es una de las naciones más poderosas sobre la tierra. Y quizás nadie tiene un ejército más tremendo que el que tiene la China. Esa es una nación ahí, al este de Israel. Que sí que estamos en los días de los Reyes del Oriente. Y esas dos naciones esperando ahí. Van a secar el Éufrate y esas dos naciones van a pasar en seco hacia la tierra de Israel. Y aquí van a entrar para allá adentro. Ese es el punto clave, ¿verdad? Ese es el punto clave. Porque usted lee eso, Apocalipsis 16, verso 11. Pero en el versículo 13 dice que Juan vio en visión cuando de la boca del dragón ese es el diablo. Sonríe si puede. De la boca del dragón salían espíritus inmundos en figuras de ranas. Y dice que son espíritus de demonios que obran prodigio. Y van a los reyes de toda la tierra para reunirlos para la batalla del gran día del Dios Todopoderoso. Esa es la Tercera Guerra Mundial. Quiere decir que esos Reyes del Oriente el Japón y la China Roja son los únicos que hay ahí. Es más que suficiente. Van a pasar en seco por el gran río Éufrate para entrar en tierra de Israel a la Tercera Guerra Mundial. ¿Y por qué tierra de Israel? Porque dice la Biblia que no solamente ellos sino todos los Reyes de la Tierra se reunirán en el lugar que en Hebreo se llama Armagedón. Valle específico en Israel donde será el epicentro de la Tercera Guerra Mundial. Lo que le espera Israel todavía lo que cuesta darle la espalda a Jesucristo. ¿Alabes lo que Él vive? Lo que cuesta. Jesús vino primero para ellos para las ovejas perdidas de la casa de Israel vino primero Jesús para ellos que para nosotros. pero lo rechazaron le dieron la espalda lo escupieron lo insultaron la bofetearon lo crucificaron lo mataron. Todavía le espera que van a ser el epicentro de la Tercera Guerra Mundial. Mi alma te alaba Jesús. Pues usted que está aquí en esta noche que no ha aceptado a Cristo no cometa ese error que esas cosas están en la Biblia para que muchos vean vean y digan no a mí no va a pasar eso. No le dé la espalda a Jesucristo. Usted no ha aceptado al Señor y sale de aquí sin Cristo en esta noche le dio la espalda. Le va a pasar peor que a ellos porque ellos tienen promesas por la fe de Abraham. Promesas a Isaac a Jacob a David firmes que Dios se las va a cumplir y va a restaurar ese pueblo en el momento que viene. Pero todavía le espera todavía le espera ser el epicentro de la Tercera Guerra Mundial. Mi alma te alaba Samaya Soha. Pero usted y yo ¿qué promesa tenemos? Usted y yo la única promesa que tenemos es que si aceptamos a Cristo si aceptamos a Cristo no moriremos sino que tendremos vida eterna. Esa es la única promesa que tenemos. Un poderoso Salvador que es Cristo el Señor. Nada más. Si no lo acepta se perdió. Porque el que creyera en ese Cristo será salvo y el que no creyera será condenado porque se morirá en su pecado porque solamente puede quitar el pecado la sangre bendita de Cristo Jesús que bañó el madero del Golgota a favor de toda la humanidad. ¡Gloria sea Dios! Gracias Jesús. Bendito sea tu nombre. Quiero decir que van a secar el gran río Éfrates y lo van a secar para que los reyes del oriente entren a la tercera guerra mundial en territorio de Israel hacia el Magedón. El rey estuviera ya mismo al lado de lo que el Señor le ama. Sea bendito el Señor Jesús. Pero oigan esto que es lo más que nos interesa a nosotros lo que estamos aquí. todo eso va a acontecer eso no hay quien le impida. Pueden rezar 20 años pueden gritar pueden ayunar lo que quieran hacer eso va a suceder eso está profetizado ya para ocurrir y no hay quien lo pueda impedir. Lo que hay que hacer es arrepentirse y aceptar a Cristo y comenzar a vivir para Él y escapar eso es todo. Alaba lo que Él vive. Mi alma te alaba Jesús. sea bendito el Señor. Ahora, según Juan vio y oiga esto que es lo nuestro según Juan vio cuando esos demonios se movían a provocar las naciones para entrar en esa tercera guerra mundial dice que cuando ese movimiento estaba ocurriendo pero la guerra no había comenzado todavía estaba ocurriendo la provocación diabólica una nación contra la otra. Dice que entonces Juan oyó la voz del Señor que le habló. Pocalipsis 16 verso 15 Y Jesús le dijo He aquí Juan que vengo como ladrón. ¿Cuándo le dijo eso? Mientras se provocaba la guerra pero no había empezado. Antes de esa guerra ocurrir Juan oyó esa voz He aquí que vengo como ladrón. ¿Y a qué vieron los ladrones? A llevarse algo y si aquí hay algún ladrón no se lleve nada porque se lo va a llevar el diablo después a usted. Arrepienta si venga Cristo. Ahora le decimos eso porque lo amamos lo amamos ladrón era aquel que estaba en la cruz del Calvario a punto de morirse se había jubado todos los clavos toda la vida y ahora que está a punto de morirse ahora dijo Señor Jesús acuérdate de mí cuando entres en tu reino y ahí mismo Jesús le dijo desierto te digo que hoy mismo estarás conmigo en el paraíso alávelo que él vive ¡Ay! ¡Samaya Zohaba! Que sí que si algún ladrón está aquí invoque el nombre de Jesucristo y sálvese y escape que los ladrones no entran a Jero en los cielos ¡Glorias a Dios! Bendecido sea Jesús pero dice la Biblia el Señor le dijo a Juan es aquí que vengo como ladrón quiere decir que viene a llevarse algo pero como Jesús no es ladrón es el más honesto que jamás ha existido viene a llevarse algo que es propiedad privada de Él ¡Sonríase que el Señor le ama! Este es el punto el punto importante es este como no es ladrón la propiedad ajena no se la va a llevar ¿Halao lo que él vive? se va a llevar la propiedad de Él ¿Cuántos de los que están aquí son propiedad privada de Jesucristo? hubo gente que se le salió casi hasta el hombro al lado de lo que él vive pero así es el asunto sea bendito el Señor Jesús viene a buscar su pueblo y fíjense la guerra no ha estallado antes de que la guerra estalle se lleva Jesús su pueblo para el cielo como ladrón en la noche viene el Hijo del Hombre como ladrón en la noche desciende el Rey alabados a Dios a buscar el pueblo que le está esperando el pueblo que le ama el pueblo que está alabado en la sangre el pueblo que tiene el Espíritu Santo que siente como río de agua viva que corre por su interior ese es el pueblo que se va ¡Gloria hacia Dios! ese es el pueblo que se va pero el que está aquí en esta noche que no es salvo que no ha aceptado a Cristo lo trajeron para eso para que usted oiga que viene guerra mundial pero antes de que esa guerra estalle y acabe con la mayor parte de la humanidad aquí abajo hay un pueblo que se va hacia el cielo y Dios quiere que se vaya usted amigo porque usted está aquí en esta noche por eso porque Dios lo ama a usted y Dios quiere salvarlo en esta noche para que usted sea de los que vuelen ese día hacia el reino celestial escapando de los juicios que vienen escapando de las bombas nucleares alabelo que él vive mire hace casi dos mil años Jesucristo profetizó y dijo que viene tribulación tan grande como nunca antes se ha visto ni se verá jamás Mateo 24 verso 21 dijo y si no ha corto esos días ninguna carne será salva carne en lo de afuera dice que no quedaría nadie vivo aquí abajo si él no ha corto esos días hay algo que va a poner en peligro la vida de toda la humanidad eso es la tercera guerra mundial con bombas nucleares cayendo como lluvia aquí abajo es silencio parece que pasó un temporal temporal es el que viene pero cuando venga ese temporal usted no esté aquí abajo esté arriba esté de bodas arriba esté de fiesta con Jesús allá arriba avance y conviértase a él y escape que esto es palabra de Dios esto va a suceder esto no hay que le impida esto va a pasar pero los de Cristo Jesús escaparemos porque como ladrungue en la noche viene el rey a buscarnos gloria sea a Dios bendito sea su nombre aleluya poderoso Jesús vamos a adelantar algo que es para los mensajes de la próxima noche pero lo que vamos a adelantar solamente es un precepto ahí de un segundo no se cree usted que nos van a levantar cinco minutos antes de ocurrir la guerra mundial nos van a levantar por lo menos tres años y medio antes de ocurrir la guerra alabelo si puede lo vamos a probar con la biblia la próxima noche ahora no no hay tiempo para eso hoy ese es este mensaje bendito sea Dios que sigue cuando la guerra mundial venga hace rato que estamos paseando por las calles de oro en el cielo y comiendo y bebiendo en las mesas de Dios alabelo que él le ama hace rato que estamos arriba con millares de ángeles cantando cántico nuevo el cordero y tocando cítara arpa no sabe tocar arpa preocupe se que va a prender en el cielo a nada lo que él vive va a prender arriba bendito sea Dios Cristo viene el fin se acerca gloria sea Dios bendito sea el Señor Jesús quiere decir que viene el día se acerca a paso agigantado en que los reyes del oriente que están ahí esas dos naciones poderosas están ahí pasarán en seco el Éufrates hacia la tercera guerra mundial en Armagedón ahí de Israel pero antes un pueblo lavado con sangre comprado con muerte comprado con dolor pasará no por el Éufrates por las inmensidades de los cielos primer cielo el de esta tierra y después le pasaremos por el lado de la luna mire la luna que linda está allá arriba mirela allá arriba que hermosura le pasaremos por el lado de la luna y le diremos luna no vamos para ahí porque no somos lunáticos vamos más lejos alabelo que él vive es para arriba que vamos es para el tercer cielo es para el reino de Dios hola soma coberoso Jesús los grandes científicos de la tierra dicen que ahora van para Marte cuando pasemos por el lado de Marte diremos no somos marcianos somos ciudadanos del reino de los cielos es para arriba que vamos alabelo que él vive hay pobres Jesucristo amigos queridos usted en esta noche aquí es un invitado de honor lo ha traído aquí el Espíritu Santo porque le ama le ama a usted le ama a sus seres queridos lo quiere salvar usted para salvar toda su familia también porque la promesa es crea en Jesucristo serás salvo tú y tu casa esa es la promesa para usted amigo no le dé la espalda a Cristo en esta noche por nada no se vaya de aquí perdido amigo por nada salga de aquí lavado con sangre salga de aquí vivo vivo alabado sea Dios en luz gloria a su nombre hoy la salga soberoso Jesús es noche de victoria para todo el que está aquí que vino perdido en el pecado es la noche de gloria en que Dios le trae a salvarlo bendecidos a Dios ahora para esa batalla Armagedón del este vienen esas grandes naciones y pasan el Éufrates en seco hacia Israel pero hay algo más Ezequiel capítulo 38 verso 1 en adelante dice la Biblia que vino palabra de Dios sobre Ezequiel profeta y le dijo Ezequiel profetiza contra Gog que aquí dice que así dice Jehová el Señor queme aquí contra ti Gog oiga el resto en el versículo 14 dice la Biblia porque así dice Jehová el Señor que cuando tú Gog ahí vuelve a hablarle a ese a ese Gog ya íbamos a ver los detalles cuando tú Gog vea que mi pueblo de Israel está en paz vendrás de las partes más remotas del norte tú y un gran ejército contigo y vendrás contra Israel mi pueblo como una nube que cubre la tierra y oiga lo que más nos importa a nosotros y eso será en los últimos días dice Dios vea los detalles cuando estuviéramos en los últimos días lo sabríamos porque al norte al norte de Israel habría un poderío militar terrible gigantesco que va a invadir Israel en estos días que se acerca que cuando los reyes del oriente entran del este a través del éufruate en seco ese coloso del norte descenderá del norte hacia Israel con poderoso ejército a entrar en esa tercera guerra mundial eso será en los últimos días se ha cumplido eso mire cuando terminó la segunda guerra mundial eso ni en sueños se había cumplido porque el que está al norte de Israel es Rusia y cuando terminó la segunda guerra mundial Rusia estaba arruinada no fue una decisión fácil pero sin duda ha traído un cambio enorme para Rusia un país heredado de Boris Yeltsin el último día de los años 90 había pobreza algunos de ellos llegaron a mi oficina cuando Yeltsin dijo que iba a presentar mi candidatura y me dijeron ¿sabe usted que aquí nunca va a ser presidente? yo dije ya veremos ¿y cómo consiguió controlarlos? de diferentes maneras uno por uno los oligarcas se cayeron como un castillo de naipes el vacío en el presupuesto empezó a llenarse por primera vez en mucho tiempo he mirado al hombre a los ojos y vi a una persona muy franca y de confianza hemos tenido un buen diálogo he sido capaz de sentir su alma pero eso no significa que todo ha ido como la seda solo unos meses tras asumir el cargo de presidente una catástrofe sucedió en el mar de Barents dos potentes explosiones que se produjeron en el submarino Kursk llevaron a su hundimiento la tragedia se cobró la vida de los 118 marineros que estaban a bordo por otro lado la economía siguió creciendo los ingresos aumentaron el 2008 marcó al mundo por la gran crisis económica algo de lo que Rusia como una economía ya estable salió sin mayores pérdidas junto con la clase media y una sociedad civil aparecieron las críticas al gobierno de Putin esas imágenes al igual que el escándalo que causó el encarcelamiento del grupo Pussy Riot sirvieron para crear una propaganda anti Putin en el mundo el presidente no ha cerrado las puertas a occidente pero ha gerado su mirada hacia el este y América Latina los países socios se han visto beneficiados no solo económicamente están juntos en la lucha por un mundo multipolar un acercamiento que ha tenido lugar con las naciones orientales especialmente con el gigante asiático China en el ámbito nacional los resultados hablan por sí mismos la economía rusa ha crecido 10 veces la deuda nacional es una de las más bajas en el mundo desarrollado las pensiones y salarios aumentaron en 1500% en el año 2000 en el poro económico mundial un periodista hizo ya la legendaria pregunta ¿quién es Mr. Putin? 15 años después todos los ciudadanos rusos pueden dar su respuesta las últimas encuestas le dan más del 80% de apoyo para Occidente Putin y su popularidad siguen siendo la incógnita Rusia ha comenzado el desarrollo de armas estratégicas invulnerables el presidente Putin las presentó como el fruto del trabajo de cientos de científicos y especialistas destacando el poderío de algunas de ellas el nuevo sistema de misiles Sarmat no tiene límites de alcance y es capaz de portar ojivas nucleares incluyendo cabezas hipersónicas su peso es de unas 200 toneladas y puede atacar objetivos tanto a través del polo norte como del polo sur está el sistema hipersónico Kinzhal que significa daga y ya entró en servicio en los aeródromos del distrito militar sur en diciembre del año pasado el misil lanzado desde el avión puede superar 10 veces la velocidad del sonido lo que le permite superar todos los sistemas antimisiles existentes llevando cargas convencionales y nucleares hasta 2000 kilómetros de distancia además se ha presentado el sistema de misiles con sistema energético nuclear que se ubican los proyectiles alados puede volar a una altitud baja y es poco detectable su trayectoria es casi impredecible Putin ha enseñado además los nuevos submarinos no tripulados para los que no hay medios en el mundo que puedan detenerlos aún no tienen nombre y por último y quizás lo más temible de todo un arma que ha sido definida como meteorito el avangar su temperatura en la superficie alcanza entre los 1600 y los 2000 grados centígrados y es fácilmente maniobrable pero ese coloso del norte está ahí Rusia con poderío nuclear como pocas naciones ejército tremendo ellos saben muy bien que van a invadir eso lo tienen planeado desde cuando lo que no saben que lo estamos hablando públicamente aquí ahora aquí en este territorio de Los Ángeles, California al lado lo que Dios le ama porque es que papá lo publicó está en su palabra está en la Biblia todos los secretos que las grandes naciones piensan tirar para adelante ahora están publicados por Dios para que nos gritemos al público pero cuando ese coloso del norte apareciera la década del 50 ya Rusia comenzó a tomar fuerza y descubrió la bomba de hidrogén y cobró poverío y prestigio mundial década del 60 los primeros astronautas lo lanzaron ellos en unas naves que se llamaban Sputnik y el primero dio varias vueltas por allá arriba se jactó de que no había Dios y bajó lo más feliz echándosela no hay Dios a lo poco que se mató en un accidente aéreo para acá bajitito y se fue al infierno ahora sabe que hay Dios pero es tarde ya mi alma te alaba Jesús bendito sea el Señor Jesucristo ya es tarde hay que agarrarse a tiempo usted que viene aquí que no es salvo agárrese en esta noche no, no, no se vaya de aquí sin Jesús no comete ese error no le dé la espalda a su Salvador Él murió por usted Él pagó el precio por usted la paga del pecado es muerte pero Cristo murió en su lugar o tiene que morirse sea salvo viva por los siglos y los siglos con Él ¡Gloria a Dios! ¡Poderoso Jesús! ¡Ay, pobre Jesucristo! que sigue cuando ese día terrible de la Tercera Guerra Mundial venga del Este el Japón y la China Roja entrarán hacia Armagedón por el Éufrates en seco pero del norte descenderá esa maquinaria poverosa y terrible de Rusia para entrar en Jerusalén mi alma te alaba Jesús la Tercera Guerra Mundial pero de antes de que los reyes del Oriente entren a Israel y antes de que la Rusia invada la tierra de Israel como ladrón en la noche desciende el Hijo del Hombre de arriba de lo alto deja su posición junto al Padre para venir a rescatar su novia alábelo a rescatar su novia del holocausto de muerte que viene sobre la tierra ¡Gloria a Dios! ¡Cristo viene! ¡Dese prisa! ¡Escape por su vida! ¡Que pronto será tarde! ¡Gloria sea el nombre de Dios! Estamos en los últimos días todas las señales para el retorno de Cristo están cumplidas todas no hay una sola señal que no esté cumplida la humanidad tiene que avanzar y agarrarse del Señor y hacer lo que dice la Biblia Hecho capítulo 3 verso 19 dice arrepentíos y convertíos y se borrarán vuestros pecados se borrarán porque te va a limpiar la sangre bendita que Cristo Jesús vertió por ti en la cruz ¡Gloria sea el Señor! Pero la Biblia dice algo más lindo todavía Bocalipsis capítulo 2 verso 11 dice y el que tiene oído oiga lo que el Espíritu le dice a las iglesias que al vencedor no lo alcanzará la muerte segunda y oiga ese punto con cuidado y sonríase si puede y que es eso de la muerte segunda hermano la mayor parte de la humanidad no sabe lo que es eso ni en sueño no lo han oído nunca y montones religiosos no enseñan nada de eso porque los líderes los meros que entienden es nada de eso tampoco sea bendito el Señor Jesucristo pero aquí aquí en el Evangelio completo si lo enseñamos porque Dios nos llenó del Espíritu para darme entendimiento a su palabra y enseñar al pueblo palabra como está en la Biblia ahí clara no nos alcanzará la muerte segunda a los que seamos vencedores en Cristo Jesús y que es eso oiga bien especialmente el que está aquí que no es salvo oiga bien y el que está aquí que es evangélico que está a media oígalo también y el que está firme oígalo porque está firme mi alma te alaba Jesús cuando la persona muere en pecado se sale del cuerpo estoy hablando del que muere en pecado si muere salvo se fue con el Señor pero el que muere en pecado se sale del cuerpo y Satanás se lo lleva para abajo para las tinieblas y en espíritu porque el cuerpo se va al hoyo al sepulcro y se pudrió pero el espíritu alma y espíritu la persona interior van abajo a las tinieblas al infierno y esa es la muerte primera la primera muerte es el infierno el Hades donde estará la gente ahí en tormentos y en fuego por años largo ahora mismo el que se vaya al infierno le esperan más de mil años ahí conoce la Biblia y sabe por qué digo eso le esperan más de mil años ahora mismo ahí pero cuando termine el reinado de Cristo aquí que serán mil años entonces dice la Biblia que ocurrirá la segunda resurrección y todos los muertos que están en el infierno serán resucitados y con cuerpo y alma y todo levantados para el juicio final arriba ante el trono blanco lea lo que está en la Biblia porque le dice 20 verso 11 en adelante está eso eso está ahí y ahí le van a probar su culpabilidad y después que le prueben su culpabilidad con libros con testigos con todo porque la justicia de Dios sí que no falla sabías mi palabra y lo desechaste sabías mi palabra y tapaste tus ojidos sabías mi palabra y endureciste tu corazón sabías que te he llamado para predicar mi palabra y te has dormido y fuiste cobarde cobarde para esconderte cuando yo te llamaba de tu nombre cuando te llamaba de tu nombre para que vengas a mí pero tú te escondiste vas a tener que rendir cuentas espero que cuando rindas cuentas sea para que tengas tu corona que cuando rindas cuenta a Dios que el Señor te diga tu corona es para ti aunque te botaron de tu casa pero estuviste firme nunca me negaste ni en tu colegio ni cuando te insultaron tú dijiste voy a estar con Dios no me voy a apartar aunque esté enfermo voy a seguir adelante vas a tener que rendir cuentas vas a tener que rendir cuentas al Señor hermano pero que aquel día el Señor te diga tu corona es para ti la corona de gloria de mi vida la corona es para ti que cuando rindas cuentas a Dios Él te diga buen siervo fiel tu corona es para ti vas a vivir vas a vivir por la eternidad con el Señor tienes que saber que no eres como cualquiera como cualquier mujer de este mundo las mujeres escuchame hermanita las mujeres de este mundo pueden caminar como quieran pero tú no puedes caminar como quieras eres hija de Dios en el libro de la vida está tu nombre no puedes hacer lo que quieras no puedes caminar como quieras porque un día vas a rendir cuentas bendito Rey el pensar pero que dice la Biblia que se alegren bienaventurados los de limpio corazón porque ellos verán a Dios el día que estés delante de Dios no podrás levantar tu cabeza tu mirada porque es así te explicaré su trono es lleno de gloria de gloria de resplandor nadie puede mirarlo nadie puede mirarlo estaremos delante de Dios así inclinados y cuando Él nos apruebe nos va a limpiar todo verdaderamente va a secar nuestras lágrimas pero en el juicio ante el trono blanco delante de todos Él te negará la gente va a decir ese momento pero yo cantaba pero yo te alababa en tu nombre echaba fuera demonio no te conozco es porque aquí el juez de la tierra hace su justicia para equivocar como humano y tiene un grupo ahí que lo ve y un jurado y un grupito que lo supervisa pero Dios tiene millares de ángeles que lo ven millares de ángeles que lo están mirando que tienen inteligencia larga y tiene que moverse en una justicia perfecta le va a probar con el libro sabidán los libros le van a leer cuánto pecado cometieron y especialmente le van a leer las muchas veces que oyeron esta palabra y no aceptaron a Cristo no otro día y el otro día nunca llegó abrieron los ojos en el infierno y de ahí del infierno lo sacarán al juicio final con cuerpo y todo cuerpo y todo el sepulcro devolverá los cuerpos el mar devolverá los cuerpos y el infierno devolverá las almas segunda resurrección que dice la Biblia resurrección para eterna condenación le van a probar su culpabilidad y entonces enfrentarán la muerte la muerte segunda que es el lago de fuego y azufre el infierno está ahora en lo profundo de la tierra en el corazón de la tierra hay que coger tres o cuatro o cinco mil kilómetros para llegar de aquí allá abajo ese viajecito lo dan todos los que se mueren en pecado por ahí para abajo en brazos de los diablos más asquerosos que jamás se puede mirar a usted que existan pero en ese juicio final le van a probar la culpabilidad a todo lo que está en el infierno ahora y van para la muerte segunda lago de fuego y azufre que se nota abajo de la tierra ni está en la tierra está en algún lugar sabe Dios en qué planeta será en Júpiter será en Marte será que sé yo dónde será pero está allá arriba en algún sitio y ahí no hay ningún cliente todavía sonríe si el Señor le ama pero después del juicio final se va a llenar porque son millones y millones y millones los que están en el infierno que van para el lago de fuego y azufre por los siglos y los siglos y aunque los testigos del diablo digan lo que se le antoje eso dice la Biblia que es la palabra de Dios y maldito el hombre que pone su confianza en el otro hombre mientras su corazón se aparta del Dios que ha escrito su palabra y ha tomado su decisión eso es feísimo pero esto es lindo sonríase pero ya no hay condenación para los que están en Cristo Jesús porque la ley del espíritu de vida que está en Cristo nos ha librado de la ley del pecado y de la muerte ni muerte primera ni muerte segunda ni infierno ni lago de fuego ni diablo nada puede contra aquellos lavados en la sangre que tienen el espíritu de Dios y son fieles al Dios vivo ¡Gloria a su nombre! no se vaya sin Jesús de aquí en esta noche por nada por nada que el pecado apesta a azufre hirviente eso es lo que arde en el infierno mi alma te alaba Jesús sea bendito al Señor Jesucristo ahora oiga ahora con cuidado porque la tercera guerra mundial no solamente la China y el Japón desde el este cruzando por el Éufrate o la Rusia descendiendo del norte los que van a entrar en la tercera guerra mundial hay algo aún más grande que eso y oígalo con cuidado para que lo entienda bien hasta ahora han habido aquí en la tierra seis imperios mundiales el primero fue el de Egipto donde José un pequeñito del Dios vivo casi fue el rey alávelo que él vive el faraón le entregó el reino con todo muchacho y tú eres más inteligente que yo gobierna tú mientras yo me gozo tranquilo Egipto fue el primer imperio mundial pero después que murió José y se olvidaron de de José el faraón que vino luego esclavizó a los hijos de Israel por más de cuatrocientos años segundo imperio mundial fue Asiria uno de los imperios mundiales que que se llevó a los hijos de Israel como esclavos para afuera por idóna atrás y desobedientes que fueron con Dios hermano el Dios de nosotros un Dios de amor y de misericordia pero también el fuego consumidor con los irreverentes los pecadores que no quieren arrepentirse tercer imperio mundial Babilonia con su Urabuco Donosor fue un rey terrible que dominó toda la tierra pero cuando se jactó Dios le envió un diablazo y tuvo que comer hierba como los asnos monteses hasta que reconoció que lo había puesto como hey era el día arriba y cuando reconoció y se humilló Dios los estableció otra vez en el reinado a los soberbios Dios le da la espalda y le da contra el suelo también sea bendito el Señor Jesús pero a los humildes los levanta a los humildes los ensalza a los pequeñitos que dicen yo soy incapaz yo soy insuficiente tú sabes que soy inútil pero dependo de ti esos son los pobres en el espíritu que heredaremos al reino de los cielos ¡Alabamos a Dios! ¡Muy Samaya Zohava! Bendito sea Dios después de Babilonia vino Media Persia que acabó con Babilonia con sus reyes Darío y Ciro y con Media Persia acabó Grecia dice que uno se acaba para haber acabado de uno a los otros con su rey Alejandro el Grande que fue un genio militar dominó toda la tierra pero con Grecia acabó el sexto imperio mundial que fue Roma el más terrible imperio mundial que jamás ha existido Roma mi alma te alaba Jesús en todos sentidos Roma es terrible alábelo si puede Daniel capítulo 7 verso 24 nos habla el profeta de los cuatro últimos imperios deja fuera Egipto y Asiria nos habla de los últimos cuatro y hablando del cuarto de esos imperios dice que para los últimos días en el territorio donde ese imperio ocupó en esos días el imperio de Roma que es lo que hoy en día llamamos la Europa Occidental se levantarían diez reinos diez naciones poverosas y aparecería un rey que dominaría esas diez naciones y resucitaría al viejo imperio romano y aparecerá el séptimo imperio mundial alábelo que él vive en el tiempo final en el tiempo postrero cuando el señor estuviera a punto de ascender a establecer su reino ese rey terrible aparecería y esos diez reinos le pasarían todo su poder a él y la vida le llama a ese hombre le llama la bestia Apocalipsis 13 verso 1 en adelante te habla de una bestia que viene de lo profundo del mar salió salió del infierno atravesó los mares y salió arriba a la tierra es un demonio de rango general que va a entrar en ese hombre y dice la Biblia que el hombre tendrá tanto poder que el diablo le pasará su trono y toda su autoridad todo se lo pasará el diablo a ese hombre fíjense que el diablo le gusta imitar a Dios Dios le pasó toda su autoridad su poder a Jesucristo su hijo porque venció en la cruz con muerte expiatoria por toda la humanidad y el diablo le va a pasar todo su trono y toda su autoridad a esa bestia es el que le llamamos el anticristo donde va a aparecer en la Europa Occidental donde antes estuvo el dios imperio romano será como una resurrección del imperio de Roma donde aparecerá el séptimo imperio mundial en esta época en esta época cuando Cristo estuviera a punto de retornar que sí que si Cristo está a punto de retornar algo grande tiene que estar ocurriendo ahora ahí en la Europa Occidental porque si en la Europa Occidental no está ocurriendo nada que muestre que esto va a suceder pues faltarán mil años para que Cristo venga entonces pero si el Señor está a punto de venir ahí tiene que estar ocurriendo algo que nos muestra que ese evento está para ocurrir ya mi alma te alaba Jesús ¿qué ha pasado en la Europa Occidental? bueno como pasó para todas las naciones prácticamente cuando terminó la segunda guerra mundial la Europa Occidental quedó arruinada económicamente devastada por esa guerra terrible y realmente estaban los países arruinados de forma tremenda hundidos económicamente pero en la década del 50 usaron una táctica que es la táctica que tiene que usar la Iglesia de Jesucristo sonríese que el Señor le ama y es que seis de las naciones grandes de ahí de la Europa Occidental se unieron para combinar sus economías y tratar de levantarse porque estaban arruinados y en la unidad siempre hay más fuerza y más poder por eso fue que Cristo dijo que sean uno Padre como tú en mí y yo en ti para que la pobre humanidad pueda creer que tú me enviaste alabados a Dios y nos demanda al Señor que estemos unidos y el Señor fue tan drástico en el asunto que nos puso por ejemplo al diablo oiga eso sí es verdad que a mí no me gusta y dijo Satanás no se divide si se dividiera su reino no subsistiría dice que el diablo está ahí el jefe y da una orden y bueno los demonios obedecer y tiene un ejército gigantesco de ángeles caídos allá arriba y en el infierno se sabe cuántos millares de demonios hay y en todos los aires aquí millares de demonios invaden todo esto todo el tiempo atacando a la humanidad pero ese ejército está unido y no hay quien desobedezca a Satanás todo el mundo lo obedece eso se mueve organizado bien organizado así tiene que estar la iglesia bien unida bien unida amándonos los unos a los otros peleando no nosotros unos contra otros sino peleando unidos contra el diablo alabro que él bebe pero hay aquí abajo hermanos evangélicos en autoridad y en puestos altos que yo no sé en quien ha creído porque no quieren cuenta con unidad no no yo estoy en mi organización pues mire su organización no es el cuerpo de Cristo completo usted es una fracción microscópica del cuerpo de Cristo usted es responsable delante de Dios buscar unidad usted es responsable de pelear con los demás hermanos usted es responsable de mi ministerio como yo del suyo estamos unidos somos un solo cuerpo hay que pelear los unos por los otros hay que defendernos unos a los otros hay que estar unidos y amarnos como Cristo nos amó alabados a Dios para que podamos poner bajo nuestros pies al diablo con todos sus huestes alabados a Dios sea bendito el Señor Jesús la unidad es la clave de la victoria hermano y el cuerpo de Cristo es uno uno cada denominación cada organización es una partecita de ese cuerpo tenemos que estar unidos se ha glorificado el nombre de Dios y esas naciones ahí en la Europa se unieron seis naciones por medio de un tratado que lo llamaron el tratado de Roma mire como Dios seguido le impide el nombre para que muestre el espíritu que se mueve en el asunto que está comenzando a resurgir el Dios Imperio Romano y esas seis naciones fueron Holanda Bélgica Luxemburgo Francia Italia y Alemania Occidental ahí las Alemanias están divididas la Occidental acá con los democracias y la otra con el comunismo ahora no es así a la hora él vive seis naciones y inmediatamente la economía empezó a crecer y comenzaron a crecer pero oiga ahora la profecía Daniel capítulo siete verso veinticuatro dice que ahí donde la cuarta bestia el Imperio Pagano de Roma se levantaría ahí en la Europa Occidental ahí aparecería diez naciones que se unirían ya en la década del 50 había seis y que se levantaría un hombre terrible que tomaría con toda su fuerza esas seis naciones esa es la bestia el anticristo con todo el poder del diablo y resurgiría el viejo Imperio Romano pero eran diez la Biblia dice diez yo predicaba en Chicago en 1971 Tito estaba allí y dije está a punto de aumentarse las naciones ahí en Europa Occidental porque son diez que se van a unir y prácticamente todo se ha cumplido no se había cumplido todo en esos días pero la profecía se movía de una forma fantástica y cuando dije eso a los cuatro o cinco días apareció en el periódico Letras Grandes Inglaterra se añade al mercado común europeo que es como le llaman ahí en ese territorio a esa unidad y entonces eran siete y pocos días más tarde se unió Dinamarca e Irlanda y eran nueve y pocos días más tarde se unió Grecia y eran diez ¿alabes lo que él vive? pero ahora hace poco tiempo se unió España y Portugal hay doce y tú dices no, pero si la Biblia dice diez sí, sí diez y el Antiquieto va a tomar diez hay dos unidos pero de los doce él va a tomar diez no va a tomar dos y los diez que tiene que tomar son los diez que están en el territorio de la Europa Occidental porque ese era el territorio del viejo Imperio Romano ¿alabes lo que él vive? y cuando el Antiquieto tome esos diez reinos ese Imperio será más poderoso que los Estados Unidos y que todas las demás naciones que estén fuera de ese territorio ahora ¿cómo se mueve el asunto? yo estuve ahí predicándose como dos años y ya los países están tan unidos que usted llega a la frontera y si tiene una tarjetita del mercado común europeo que la tenía el coordinador de campaña nuestra pasa como un tiro para otro país de un país al otro sin tocarte maleta ni mirarte nada pasen y para adentro pero ese es el comienzo el año que viene 92 se unen esas diez naciones se unen esas doce naciones que hay ahora ahí se unen todas y rompen las fronteras y tendrán un sistema monetario uno solo para todos ese es el Imperio del Anticristo ese es el Imperio del Anticristo y el hombre está ahí ahí en algún lugar esperando el momento para tomar dominio y tomar esas naciones en algún sitio está aparece ya mismo pero antes de que él aparezca otra cosa va a suceder bendito sea Dios que sí que el que está oyendo y está entendiendo ante nuestros ojos ven ustedes como en forma increíble aparece el nacimiento del viejo Imperio Romano que ahora es el séptimo Imperio Mundial y su jefe a punto de aparecer y tomar dominio de esas diez naciones ante nuestros ojos vemos como se cumple la profecía dándole un grito a nosotros de que Cristo viene el fin se acerca no se vaya sin Cristo de aquí en esta noche esto está a punto de terminarse esto está a punto de terminarse como ladrón en la noche el hijo del hombre arrebatará su pueblo antes de que el Anticristo aparezca antes de que la guerra mundial estalle el Anticristo aparecerá la guerra mundial viene pero antes como ladrón en la noche Jesús levanta su pueblo y se lo lleva para las bodas el Cordero alabado sea Dios bendito sea Dios y ese imperio del Anticristo participará en la tercera guerra mundial y la rusa descederá del norte y ese imperio está ahí y Ezequiel dijo esto será en los últimos días cuando apareciera ese imperio ahí está se no tiene que añadirle nada está preparadito ahí y al este los reyes del oriente pasarán en seco por el Eufra ahí están las dos naciones que van a pasar la China roja con povería militar terrible el Japón que es otro coloso en todo sentido están ahí y el imperio y el Anticristo que será el más poderoso de todos entrará también pero oigan esto cuando el Anticristo tome dominio de las diez naciones su prestigio va a ser tan grande que todas las naciones irán detrás de él y lo dice la Biblia porque él dice 13 verso 1 en adelante el diablo le pasará a su trono todo su poder al hombre y todas las naciones pueblos y lengua le obedecerán irán detrás de él pensando que ese es el pacificador el hombre que esperaban para impedir la tercera guerra mundial impedir la inflación y arreglar todo quiere decir que engañará a Estados Unidos engañará a Israel es increíble que Israel se deje engañar cuando en el Antiguo Testamento eso está bien claro de eso hablaremos en detalle la próxima noche se van a dejar engañar porque aquí solamente puedes escapar del engaño si el Espíritu Santo te libra oye puedes tener 20 doctorados y si el Espíritu Santo no te libra cae cae de la nariz en el engaño y especialmente los que le dan la espalda a Cristo está profetizado que por cuanto se negaron a creer en la verdad y la verdad es Jesucristo el Hijo de Dios no hay nada más que una verdad Jesucristo el Hijo de Dios por cuanto se negaron a creer en la verdad Dios permitirá que crean en la mentira alabrados a Dios por eso que usted ve tantos en la falsa secta hoy en día hasta la nariz miles y miles unos son doctores otros son abogados otros son arquitectos son ingenieros gente con preparación académica tremenda y en sectas falsas trágicas el santerismo lo que llaman santería matando animalitos como en el antiguo estamento las autoridades se están persiguiendo porque no acabo con cuanta cabra hay con cuantos conejos hay y dejamos la sangre de esos animales y gente profesional en un engaño satánico como ese alabro que el vive increíble pero porque pregúntale a esa gente cuantas veces le he predicado de Cristo ah yo no creo en eso me he predicado pero no creo se negaron a creer en la verdad ahora están metidos en la mentira satánica difícilmente salen de mi alma te alaba Jesús y otros metidos donde clavan por los muertos y otros abrazados con los hechiceros y con los brujos y otros han llegado a la profundidad que le vendieron el alma al diablo y están en iglesias de satanás en este país hay iglesias del diablo en San Francisco California que tiene miles de miembros y cuando yo prediqué en Australia donde están los canguros me quedé atónito cuando hermanos me dicen usted sabe hermano que aquí hay iglesias de satanás que tienen 50 mil miembros que tienen 50 mil miembros yo dije que y venían todas las noches a la campaña y se metían en las esquinitas en automóviles orando para que el diablo no me permitiera mi predicar pobrecito para que no se sanan los enfermos y venían hermanos que los conocen muy bien hay un grupo ahí en un automóvil orando para que satanás no les permita y yo salía por acá con el micrófono ustedes que le vendieron el alma al diablo y que están orando ahí en la esquina para que no nos pueda predicar ahora lo voy a predicar con más función y con voz más poderoso oigan bien para que vean que el jefe de ustedes no tiene autoridad sobre mí alabe lo que él vive alabe lo que él vive gloria a Dios ahora porque es que esa gente se venden a satanás y están ahí en iglesias y todo adorando y alabando al diablo porque el diablo le ha prometido muchas cosas le ha prometido muchas cosas y cuando ustedes leen ese libro del infierno que la hermana baja ahí hay hechiceros de eso que enviaron al infierno a millares de personas que ahora están en celdas ardiendo en fuego eso fue lo que el diablo le prometió le prometió un reino que no morirían nunca y cuando se murieron y se fueron abajo le dijo este es el reino que te prometí y los metió en una celda ahí con candado y todo y fuego adentro el diablo es un mentiroso y un payaso charlatán no te permita que te saques de aquí sin cristo en esta noche porque te va a llevar más luego no permita que te saques sin cristo de aquí no se lo permita cristo lo derrotó cristo la cruz del calvario lo derrotó cuando murió sin pecar alabado sea dios y cristo promete darte un reino de los cielos ese si promete y cumple reino de los cielos victoria eterna para ti alabado sea dios hoy la soja bendito sea el señor jesucristo mi alma te alaba jesús ahora oiga esto y oígalo con cuidado dice la biblia apocalipsis 17 que esos 10 naciones de la Europa Occidental le entregarán toda su autoridad y su poder al anticristo ese hombre pero oiga este que es el punto que nos interesa pero cuando llegue el día en que la tercera guerra mundial estalle y ese poder del anticristo entre toda esa Europa Occidental va a entrar en esa guerra con todo eso va a ser el imperio más poderoso y la rusa por otro lado y las naciones del este por otro lado pero cuando esa guerra mundial está en su apogeo y de pronto el señor descienda de arriba dice la biblia que esas naciones de la Europa y su anticristo pelearán contra el cordero la biblia dice pero el cordero les vencerá jajaja alabando que el vive el jefe de nosotros es varón de guerra nunca ha perdido una batalla siempre ha sido más que vencedor y usted y yo somos más que vencedores si nos escondemos en él si nos escondemos en él somos más que vencedores oiga lo escóndese en esta noche suelvese que pronto será tarde fíjese bien y visualice eso antes de que la guerra mundial estalle el señor levanta a su pueblo y se lo lleva y cuando la guerra mundial está en su apogeo como alrededor de siete años más tarde después de elevarlo para arriba oiga que vacaciones lindas yo estoy esperando esas vacaciones papá no ha cogido una en treinta años alaba lo que él vive avanza no te atrases más benditos a Dios nos levanta el señor y no vemos cuando el antiguito aparezca aquí abajo y él no podrá aparecer hasta que no nos levanten a nosotros de eso hablaremos en detalle las próximas noches estaremos arriba en esas fiestas gloriosas allá y especialmente en esas bodas del cordero donde quedaremos enlazados oficialmente con Cristo para la eternidad alaba lo que él vive y comeremos y beberemos en las mesas del cielo lo que le gusta comer aprovéchese conviertas a Cristo de todo corazón de todo corazón en las mesas del cielo en las mesas del cielo en las mesas del cielo en las mesas del cielo